para nuestro segundo ejemplo de promedio ponderado nos piden un cálculo en este caso al promedio de notas que es un cinco por ciento acá indica la leyenda y para el examen un doce por ciento aquí tenemos las consideraciones para este ejemplo 2 inclusive nos indican ya las acciones que vamos a desarrollarlas para cumplir el desarrollo como esta imagen bien en nuestro excel vamos a completar nuestro promedio ponderado en la celda l5 tenemos que calcular el promedio de todas estas notas vale decir la función promedio de d5 a k5 hacemos una copia en base a esto ahora cumplimos el promedio ponderado se nos dice que para esta nota de la celda l5 habrá un ponderado del 5% adicional y para el examen un ponderado del 12% para su desarrollo entonces considerar la celda l5 por uno más y el acumulado del 5% esto lo vamos a absolutizar más el examen en este caso es la celda l5 por nuestro acumulado también en este caso el porcentaje es 12% la celda s2 del cual también absolutizamos pulsando f4 con el objeto de hacer las copias bien y acá cerramos los paréntesis todo esto dividido entre 2 de esta forma obtenemos nuestro promedio ponderado hasta aquí la explicación de un ponderado donde se aplica al promedio de notas y al examen todas las copias